En el video anterior nos salvamos de que los Blue Label nos mochen la cabeza de milagro Vámonos, vámonos, vámonos que se murieron, vámonos, vámonos, tírate pa'l mar Y ustedes más que nadie saben que a mí el que me hace una me la paga 475 veces Y como esa gente cometió el error de dejarlo vivo, hoy vamos a por venganza, pero venganza en grande Mi objetivo es el siguiente, desaparecer a los Blue Label del mapa y quedarme con su mansión y su colección de carros Así que sigan viendo Mi gente, estamos vivos de chepa, tenemos a Bradio cuántos kilómetros nadando Y no sé si el policía pollina se perdió, porque él venía detrás de mí y no lo veo Creo que lo veo, creo que lo veo por allá atrás Creo que veo su cabecita por allá atrás Sí, sí, sin duda, mirenlo ahí donde viene nadando durísimo Gente, estamos vivos de chepa Los Blue Label no contaban con que nosotros teníamos un plan B Un primo de los policía pollina puso explosivo en su carro Para que ustedes vean cómo son las cosas, ese explosivo nosotros lo pusimos Pero no fue con el objetivo de explotarlo en esa carrera, sino el día que le íbamos a hacer atentado Muchas veces en la vida nosotros planeamos algo de una manera y el resultado es diferente Pero muchas veces mejor de lo que nosotros esperamos Porque ese explosivo, si no lo hubiesen puesto, nosotros no estaríamos vivos Para que ustedes estén claros Pero hay algo que debemos tomar en cuenta, que esos explosivos no hayan salvado la vida No quiere decir que alguno de los Blue Label haya quedado vivo Porque es muy probable que sí Y aunque suene un poquito contradictorio, eso a mí me alegra Que hay una posibilidad de que alguno Blue Label todavía esté en vivo Porque sucedió algo que a mí me dio en el alma Y eso de ninguna manera se puede quedar así Mira el otro oficial aquí donde está, bro, ¿cómo tú estás? Me siento algo triste y algo cansado de tanto nada No, yo imagino, porque nosotros vinimos fue desde el puente, bro Ese puente ni siquiera se ve de aquí Pero lo importante es que nos salvamos a Chepa Y hay algo que te quiero comentar Es probable que algunos de los Blue Label hayan quedado vivos Pero en verdad eso a mí me alegra ¿Tú sabes por qué? Porque la muerte de tu hermano no se puede quedar así Esa gente tiene que pagar lo que hicieron y pedir perdón A mí me interesa que quede alguno vivo Y que antes de que nosotros le mochemos su cabeza Salga de su boca que están arrepentidos por lo que hicieron Y ese bombazo que nosotros le metimos en el puente Es poco para lo que le vamos a hacer Y prepárate, porque yo sé que tú estás cansado Yo también nadé mucho y estoy cansado Pero tenemos que hacerle un lío en dólares a esa gente Tenemos que involucrarlo feamente Y eso tiene que ser hoy mismo Es más que hoy mismo Ahora, trata de salir de aquí como tú puedas Cómprate una ropa táctica Y busca un armamento potente Para que le hagamos un atentado a esa gente hoy mismo Porque al parecer esa gente tenía un aire demasiado grande De que son los más duros de esta ciudad Y que lo que tienen más poder Y lo terminó traicionando a alguien de su propia familia Metiéndole un bombazo Así que póngase ready Porque no le vamos a tirar a esa gente Y le vamos a quitar la colección de carros Y la mansión Para que usted esté claro Ahí sí le gustó, ¿verdad? Déjame prepararme de una vez entonces Pues póngase ready Y ya usted sabe Estamos en contacto Armamento potente Y un flow táctico Que no lo reconozcan Tiene que taparse la carga ¿Usted oye? Neto, neto Meta mano Hablamos ahorita Cuando usted esté ready Ahí está Ya le dimos instrucción al oficial De cómo él tiene que prepararse Para que hagamos esa vuelta No sé si ustedes recuerdan Lo que le hicimos a uno millonario Hace un tiempecito Que le quitamos una colección de carros Y su mansión Tenemos nueva casa, muchachones Yo me voy a dueñar de esto Y a terror Me voy a quedar viviendo aquí Todos sus autos Me voy a dueñar de ellos Con los Blue Label Se repite la historia Porque lo vamos a dejar sin casa Y andando a piecito, Pérez Porque nos vamos a llevar Hasta la bicicleta Y hablando de bicicleta Me voy en esta misma No sé de quién es Pero vamos para mi casa A prepararnos Y después de que estemos ready Y preparados Vamos a investigar Si sobrevivió alguno De los Blue Label Aunque si nadie sobrevivió Como quiere es positivo Porque podemos quedarnos Con la colección de carros Y la mansión Sin que nadie nos lo impida Pero me gustaría que estén vivo Porque quiero ver su reacción Cuando sepan lo que le vamos a hacer hoy Yo soy el mejor en todo lo que haga No solamente en carro Próximamente en el mundo de la bicicleta Esta que está aquí Que me la robé Fácilmente la tuneo Y le pongo 4000 pedales de fuerza Deme luz verde Si ustedes quieren que modifiquemos Esta bicicleta Y la convirtamos En la bicicleta más rápida del planeta Pero ya llegamos a mi casa Para la misión de hoy Nada más vamos a utilizar Tres cosas Y yo se las voy a mostrar Ahora mismo Deme en un segundito Yo imagino que ustedes saben Cada vez que subimos Este calera ¿Para dónde nos dirigimos? Para un solo sitio Yo le llamaría La bóveda de la maldad Porque cada vez que nos paramos Al frente de esta puerta Es para buscar una herramienta Y desaparecer a alguien Lo único que nosotros No lo hacemos de abuso Cuando buscamos una herramienta Para desaparecer a alguien Es porque se lo ha ganado No como hace muchas personas Que abusan de pobres infelices A tú el que yo le he hecho su lío Créanme que de alguna forma Se lo ganó Y como es a los Blue Label Que vamos a atacar Si esa gente tan vivo Y sobrevivieron a esa explosión Le llaman lo come bomba Yo lo voy a comprobar Y si es verdad que ellos Se comen lo explosivo Como si na y na Porque le vamos a dar con este Con el que no se tranca El verdadero lanza misiles Si de verdad ellos sobrevivieron A esa explosión Vamos a ver si sobreviven A un misil de esto en la boca Así pan A quemarropa en lleno De ahí a ahí Si sobreviven a eso Mira me rindo ante ellos Me arrodillo Le digo lo dioses de lo explosivo Y no jodo más con ustedes Porque no está difícil Sobrevivir a un misilazo A quemarropa Después de ahí Creo que no necesitamos más nada Porque con este explosivo Es más que suficiente El dinero no sobra No lo vamos a utilizar No hay que invertir Por eso mismo yo invertí un día Y compré mi arsenal de alma Completo Para no necesitar nada de nadie Y estos son mis pequeños ahorros Que tenemos por ahí Todavía no ha llegado el día De utilizarlo Pero creo que se está acercando Porque cada día Se complica más la situación En esta ciudad Y creo que en un futuro No muy lejano Voy a tener que utilizar Ese dinero Palmar una bomba nuclear Y desaparecer a todo el mundazo Porque ya estoy cansado De bregar con gente Vámonos de aquí Porque ya tenemos La primera cosa Que voy a necesitar Para la misión de hoy Y ustedes la acaban de ver Un lanzamisiles Ready Con lo de todo La segunda cosa Que vamos a necesitar Se la voy a mostrar Ahora mismo Como antes de atacar Necesitamos comprobar Si los Blue Label están vivos No podemos arriesgar Hay que hacerlo De una manera inteligente Y para eso Está este aparatico Con esta cosita Que está por aquí Nosotros vamos a ver Si es verdad Que los Blue Label Son uno malo Con este juguetico Que ustedes están viendo aquí Vamos a comprobar Si los Blue Label Son uno malo Y sobrevivieron a la explosión De manera segura Porque ellos simplemente Porque ellos simplemente Van a estar viendo un drone Y no tienen idea De quién lo está volando Pero con esto Yo puedo conseguir información Sin arriesgarme A que me den un solo plomazo Así que vamos a bajarlo Vamos a bajarlo Así mismo Ahí Ahí lo aterrizamos De manera sencillita Recogemos el aparatico Y les muestro La tercera cosa Que vamos a necesitar Y antes de mostrarle La tercera cosa Que vamos a necesitar Para esta misión Necesito que llegue el policía Así que vamos a llamarlo A ver si ya él está ready Porque ha pasado un buen rato Ya yo le mandé la ubicación Vamos a llamarlo A ver por dónde él viene O si está listo Porque fácilmente Todavía se está preparando Oye ¿No usted me escucha? Cuño fuerte y claro Yo le mandé una ubicación Llegue rapidísimo Que ya estamos ready Vamos a arrancar Dale su merecido a esa gente Ya yo voy rodando Para allá yo Lo voy a estar esperando aquí Dele Meta mano Llegue rápido 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 Dele Dele Ok Ya él me dijo Que viene rodando para acá O sea que no se tarda En entrar por esa puerta Bueno en realidad No es una puerta Él no se tarda En llegar por ahí mismo Ustedes me entendieron Escucho un vehículo Escucho un vehículo Hablando de él Míralo ahí Donde llegó Pero hizo una entrada De película Fue bárbaro Y esa meiva Anda mejor montado Que un presidente Pero le falta el logo Alante Adiós Pero espere los yerritos Que yo conseguí No pero yo estoy viendo Usted anda con una copeta Y un fusil Pero ubique lo que yo tengo a mano Ay 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 Abusador Abusador no Lo que pasa es que a esa gente Le vamos a demostrar Que lo que con que lo que venga Que yo le tengo un regalito Usted más que nadie sabe Que la casa de los Blue Labels Se encuentra en una zona montañosa ¿Verdad que sí? Sí El día que yo locaturé A usted y a su hermano Andaba en un carro deportivo Y a mí me dolió en el alma Subir ese carro deportivo Por toda esa montaña Y ese mismo día Yo me puse a calcular En que tenía Unos jugueticos guardados Que no lo había utilizado Y esos jugueticos Son la mejor opción Para nosotros Caerle a esa gente Ya que esa casa Está rodeada de montaña Y cualquier cosa que suceda Con eso Podemos escapar De una vez Venga Cáigame atrás Ubique lo que tenemos por aquí Ahí hay uno suyo Y uno mío Con esos jugueticos Le vamos a llegar a esa gente Como miel de paloma Bárbaro Pero tan lindo yo Lindo es poco Y deje que usted la prenda Que ahí hay que esa cosita Resuelven Subase en aquella Que yo voy a coger esta Y con estas dos motos Podemos rodear la mansión Como manda la ley Para que usted esté claro Nos fuimos entonces ¿Se siente ready? Me dijo Adiós bro Claro mi jefe Yo estoy ready Sígame entonces Vamos allá Y vamos a descubrir primero Si esa gente sigue viva Si no siguen vivos Ganamos como quiera Pero si están vivos Mejor Y para eso yo tengo Un aparatico Que se los voy a enseñar ya Cáigame atrás Oiga que lo que Vamos a hacer lo siguiente Vamos a llegar a la mansión Usted se va a posicionar Por la montaña del frente A cubrirme En lo que yo me pongo Por la parte de atrás Y subo un drone que tengo Ese era el aparatico Que yo le decía Entonces con ese drone Yo voy a tratar De adentrarme a la casa Sin que ellos se den cuenta Y ver si están vivos Si no están vivos Bueno pues nos liquidamos Con todo lo que tiene ahí Pero si están vivos Estén atentos a la señal Para que entremos Copiado Afirmativo Copiado Vámonos entonces Vamos allá Es mentira Vamos a esto Ok estamos cerca De la zona De donde vive esa gente Ellos están muy muy cerquita De esta carretera Y es por allá adelante A esto me refiero Con que esta zona Es full montañosa Con un carro alta gama No se puede hacer Lo siguiente Por ejemplo Nos subimos por aquí Seguimos para la siguiente montaña Y desde aquí Ya yo veo la mansión De esa gente Miren Les voy a enseñar Todo eso que ustedes ven por allá Es la mansión De los Blue Label O sea que nosotros Podemos subirnos en esta montaña Y vigilarlos Sin ningún problema Pero como yo lo voy a vigilar Con un dron El alcance no llega Hasta allá Tenemos que acercarnos Un poquito más Esa es la ventaja De andar en este tipo De motores Veo varios vehículos Pero eso no significa Que haya gente Esos vehículos Pueden estar ahí parqueados Y como ya yo le ordené Al oficial Pollina Que se posicione Por el frente Vamos a tratar de llegar A esa zona Que está por ahí detrás Y desde ahí Subí el dron Y de esa manera Es que vamos a comprobar Si dentro de esa mansión Que no parece una mansión Sino una finca Hay vida humana Y esta es la ventaja De andar en ese motocroque Yo puedo hacer eso Rapidísimo Bajar de la siguiente manera Ok Bajamos por aquí Cruzamos la calle Cruzamos la otra Ay no no Ay Rodamos Salió mal Pero estamos bien Seguimos el camino No le pare a eso Que estamos baos Pero eso no va a impedir Que le hagamos su ligo A los Blue Label La ventaja era La que le estaba comentando Pero ese trayón Mostró la desventaja De andar en dos ruedas Que fácilmente Tú te rompes el cocote Pero nada Vamos a avanzar un poquito Ya desde aquí veo La finca de los Blue Label No veo ningún tipo de movimiento Y eso es bueno Porque tampoco me van a ver a mí Y desde este punto Que es un punto ciego Creo que podemos subir el dron Aunque para despegar ese dron Necesitamos un área Que no esté inclinada Aquí está demasiado inclinado Y el dron necesita Una superficie estable Para poder subir Pero no hay problema Eso nosotros lo solucionamos Un poquito más para atrás Sí, por aquí ya Aquí está metable Ponemos el aparatico en el suelo Estamos ready Avanzamos hacia donde está la moto Y lo subimos desde ahí Y le damos para la casa De los Blue Label Ok, ahora sí Estamos ready Vamos para arriba Eh, sube, sube Así Ay, Dios mío Casi lo choco Vamos a coger una altura Que ellos no lo puedan escuchar Y empezamos a avanzar Vamos a explorar por aquí detrás No veo nada, gente Pero yo estaba confundido Yo pensé Que todo lo que se ve por aquí Eran hangares Esto es una finca O sea, eso es una vuelta De montar caballos ahí dentro Y todo eso tiene que estar Lleno de animales Yo no sabía ese dato Y en verdad No se ve ni un caballo Moviéndose Ni una gallina No sé si es que no queda Nadie vivo O qué fue lo que sucedió Por esta finca se ve muerta Seguimos avanzando Por aquí tampoco hay nada Pero bárbaro Los Blue Label Tienen una señora piscina Si esta casa en algún momento Llega a ser mía Vamos a hacer una fiesta De celebración en esa piscina No es que si llega a ser mía Lo va a ser Porque si los Blue Label No están vivos Nadie me lo va a impedir Y si están vivos Lo vamos a eliminar Para quedarnos con ella Y con todos los carros Por aquí veo movimiento No puede ser No puede ser No puede ser Si hay gente viva Hay gente Esto es increíble Pero hoy se ve más Blue Label Que nunca en esta casa Para mí que iban a haber Una, dos personas O tal vez nadie Después de esa explosión Pero veo que están Varios vehículos nuevos Imagino que son nuevos Porque todas las camionetas Que ellos tenían explotaron También estoy viendo Varios vehículos alta gama Y estoy viendo personas Como No sé Están como extraños Veteos de blanco No Eso es como yeso Que tienen Como gasa Para la quemadura Y andan en muleta No lo creo No puede ser Sobrevivieron Estoy perdiendo la conexión Estoy perdiendo la conexión Estoy perdiendo la conexión Estoy muy lejos Tengo que Tengo que retroceder Si, si, ok Ahí ya tengo conexión de nuevo Y veo varios vehículos alta gama Al parecido están hablando De los vehículos Porque mira como están Lo que ellos no saben Es que esas personas Que sobrevivieron Hoy van a terminar Su recorrido Porque nosotros Lo encaminamos ¿Verdad? Y con el lanzamisil Lo vamos a terminar De llevar a su destino Que es el cementerio Algo que me tiene motivado A hacer este atentado Es que estoy viendo Varios vehículos Que yo no sabía Que esa gente tenía Y también el R8 Que no pensé Que había sobrevivido A la explosión Así que no hay manera Que confirmar La mejor zona Por entrar a la mansión Esta de aquí atrás Ya que está vacía Por aquí no se mueve Ni un arma Y podemos entrar fácil O sea no tiene Casi nada de protección Así que le llegamos Por atrás Dando a su caso Con cuidado De no explote Su vehículo Porque lo quiero todito Y esta mansión Va a ser mía Junto con esa colección De carros Pero ya está ready Vamos para atrás No, no, no Espera Te están caminando ¿Por qué toditos Se están reuniendo ahora? Se están reuniendo Déjame acercarme un poquito Sin que se me vaya la señal Y sin que me descubran Subimos la altura Aumentamos la altura un poco Y ahí lo veo Quedaron dos personas en Yesao No fue uno solo Hay que ver quiénes son esos Tal vez el jefe Porque él era el que estaba Más cerca de los vehículos Cuando se armó la explosión Mira, está como discutiendo Está moviendo la mano Algo así ¡Ay! Están disparando Están disparando para arriba Están disparando para arriba ¿Vieron el dron? No, no creo No creo Casi se le pegó un disparo al dron Pero no creo que sea Porque ellos lo vieron Si no, como que están celebrando O tramando algo Pero lo que ellos no saben Es que nosotros Estamos adelantados al tiempo Antes de que ellos quieran Hacer cualquier cosa Ya nosotros estamos ready Tenemos toda la información Y vamos para adentro Poyina, ¿usted me está escuchando? La mejor idea que yo tuve Fue subir ese dron Lo que yo vi ahí Lo va a sorprender Lo primero es Que tienen una colección De carro alta gama Y de esa colección A usted yo le voy a dar uno Si coronamos la vuelta La segunda cosa fue Que hay varias personas Que están llenas como de venda Al parecer herido Por la explosión Que hubo aquel día en el puente Y la tercera cosa Es que el acceso Está libre por atrás Así que yo necesito Que usted se quede En el frente Y cuando escuche El primer bombazo Entre Pues yo voy a tratar De distraerlo Para que ellos Se concentren en mí Y en ese momento Usted entra por la puerta principal Y lo de cocota de pala Copiado Desde que yo escuche El primer bombazo Entro en acción Desde que usted escuche Cabun cabun calash Entre que eso fui yo Que debarate por los menos 5 Con el primer bazucaso Así que esté pendiente Y vamos allá Vamos a esto Que a esa gente La vamos a enseñar Repetá hoy mismo Vamos a entrar por la parte trasera Ustedes mismos vieron Que esto está limpio Por aquí entramos Y miren que fácil Sin seguridad ni nada Yo no sé cómo esta gente Tienen esa finca así Abierta al público Cualquiera que venga Por esa montaña Puede entrar Sin ningún problema Pero bueno Lo importante es que ya estamos aquí dentro Y según vimos con el dron Ellos estaban toditos En el frente de la mansión O sea que por aquí No nos va a ver nadie Ni va a ver ningún problema Vamos a tratar de estacionar la moto En una zona donde Me vieron No puede ser Me vieron Me vieron Me vieron Me vieron Me vieron No loco Qué bendito momento Para cruzar esas dos personas por ahí No y este carro Yo no lo había visto Y este Hay otro vehículo más Aquí detrás Me están disparando loco No puede ser No 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 Tengo que hacer algo rápido Tengo que hacer algo rápido Tú a mí no me vas a matar Tú a mí no me vas a matar Ven Asómate de nuevo Asómate de nuevo Para que tú veas Que venga uno Para arriba de mí Que se va a morir Pégate otra vez Para que tú veas Me están llegando por aquí detrás No puede ser gente Yo creo que me morí hoy No No puede ser No puede ser No puede ser Otro más o menos Otro eliminado Pollina ¿Dónde tú estás? Pollina 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 ¿Dónde tú estás? La puerta principal Está bloqueada ¿Está cerrada la puerta del frente? No puede ser Papá Dios Tú estás conmigo Hoy no es el día de yo morirme Papá Dios Yo me voy a morir Algún día Pero hoy no Hoy no es La puerta del frente Está cerrada Y el Pollina No puede entrar O sea que estoy solo Estoy solo Sal de ahí Ven, ven Sal Sal de nuevo Sal de nuevo Que te voy a enseñar a respetar Ven Sal León Ven No se me... Hoy no se murió Se murió Se murió Si se murió Pero ¿Dónde está? Hay otro más Otro más No, no pude darle Loco No pude darle Es el problema de los misiles Que si hay obstáculo en el medio Flota antes de llegar al objetivo Venga Asómate de nuevo Para que tú veas Escucho disparo ¿Y cuánto es que son? Porque ya he eliminado uno ¿Cuánto? Y todavía quedan más disparando Ya me coge un poco de altura Porque desde aquí arriba Voy a tener mejor visión Para eliminarlo ¿A quién que le disparan? Pollina ¿Tú estás bien? ¿Me copias? Sí, te copio Te copio Vigílame el frente Que no salga nadie Porque ya yo he eliminado uno ¿Cuánto? Y no veo a lo herido O sea, el jefe Creo que no está aquí Ya he eliminado uno ¿Cuánto? Y no lo veo No deje salir a nadie Por el frente ¿Usted oye? Yo estoy viendo A una persona Con vendaje blanco Intentando irse Una guagua No puede ser Casi me dan Persona con vendaje blanco Intentando irse En una camioneta Estoy cubriendo aquí No lo deje ir No lo deje ir De ninguna manera Elimínelo Capture Haga lo que usted tenga que hacer Píchele la camioneta Para que no se vayan Que tengo gente Tengo enemigo en el frente Tengo enemigo Tengo enemigo conmigo Ok, eliminé uno Y el otro Ven No corra, no No corra Se me salvó Se me salvó Es muy difícil gente Pelea de esta manera Con un misil Esto no era Lo que yo quería hacer Yo quería agarrarlo A todos juntos Y darle un solo misilazo Y eliminarlo De la faz de la tierra Pero pelea contra gente Que tienen Metralleta Mira ese Se jodió Ese la macó Aunque pensándolo bien No es tan complicado Creo que ya salí De casi todito Mira aquel Mira aquel No, no Le fallé Le fallé Le fallé de nuevo No puede ser Viene por mí Ese viene por mí Tenemos que eliminarlo Ese viene por mí No me puedo dejar matar De nadie Sal por ahí Yo sé que tú vienes por ahí No, no Mira lo que atrás No me había visto No sabe dónde yo estaba No sabía dónde yo estaba Creo que lo eliminamos a todito Me copia pollina No te copia No te copia Creo que lo eliminé a todito No deje salir a nadie La camioneta está ahí adelante todavía Sí, yo la tengo aquí Le estoy apuntando Ok, lo capturaste Perfecto Voy para allá Voy para allá Gente, eliminamos al último De una manera increíble Él pensaba que yo estaba de aquel lado Y lo agarramos de parda Asando batata Pero vamos a darle prioridad A lo que merece prioridad Porque por aquí Creo que tienen capturado Al líder de los Blue Label Y eso es lo que nosotros queremos Aunque miren tú Esa gracita Es mi madre Somos ricos gente Nuestra nueva colección de carros Pero lo vemos ahora Necesitamos salir de esta gente Primero El que se mueva Lo vuelve un chicharrón Apénseme todito de ahí Se me apegan todito ¿Dónde está el jefe? Rápido, rápido ¿Dónde está el jefe? ¿Eres tú? Bárbaro Pero caballero Pero tú no ves cómo me dejaste Y vas a seguir atrás de mí Todavía ¿Cómo te dejé yo? ¿Cómo te dejaste tú mismo, bro? Porque eso fuiste tú Que te lo buscaste ¿Quiénes son esos que están ahí detrás? Ese también salió herido Por lo que veo ¿Quiénes son ellos? Háblame rápido Esos son mis subordinados Oh, son tus subordinados Pónteme aquí Detrás de mí Rápido Ponte detrás de mí Elimínelo, pollina Elimínelo A los dos No, 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 no Elimínelo Ahí está Perfecto Vamos a hablar ahora Sígame Sígame Cuidado con lo que haces ¿Qué voy a hacer? ¿No ves cómo me voy a dejar? Así mismo Pero tú tienes una arma En la espalda Ni siquiera herido Tú te has pegado un arma de encima ¿Por qué? Porque tú sabes que eres Porque tú sabes que eres un ratón Y que tu vida corre peligro Por todo el daño que tú has hecho Y ni siquiera puede descansar tranquilo Tando herido Tienes que tener un aca en la espalda Para defenderte de la gente A la que tú le has hecho daño Y entre esa gente Estamos nosotros Párate ahí al lado De ese carro azul Rápido ¿Para qué me voy a parar ahí al lado? ¿Para qué me voy a parar ahí? ¿Para qué te vas a parar ahí? Porque te voy a explotar a ti Con todo y tu carro Venga acá, pollina No lo dejes de apuntar Oye, si te mueves Te damos un solo plomazo Mire, le voy a decir algo A mí me dan ganas De explotarlo con todo y los carros Pero yo creo que explotarlo Con todo y los carros Sería pérdida Lo mejor sería explotarlo A él de manera individual Y quedarnos con todo ese carro ¿Para qué te opinas? Claro que sí Porque vamos a perder el carro Si no Ok, lo vamos a explotar De manera individual Pero antes A mí me interesa Escuche una cosita de su boca Ya que lo tenemos capturado Eliminamos toda su gente Lo tenemos aquí en defenso Vamos a hacer que él diga lo siguiente Oye, que lo quebró En verdad la idea mía Como venganza Por tú haberle quitado el hermano A ese pobre hombre Era explotarte Con todo y tu colección de carros Pero cambié de opinión Y lo que voy a hacer Es lo siguiente Porque en verdad Si te elimino a ti Y exploto tú esos carros Estoy perdiendo Porque estoy viendo Una cuanta máquina Que tan hermosa Y ellas no tienen por qué Pagar lo que tú hiciste Eso lo va a pagar tú solo Pero no importa Que yo te quite Que sea material Eso no repone El daño que tú le hiciste A este pobre hombre Le quitaste a su hermano Los hermanos pollinas Ya no son los hermanos pollinas Jamás Porque queda uno solo Así que eso Tú vas a tener que pagarlo Ah, entonces Yo tengo que pagar Los platos rotos Del hermano de él Y mi hermano ¿Quién me los repone? Dime, ¿Quién lo hace? Brother, eso no cae en el tema Porque tú no puedes venir A justificar la muerte De tu hermano Cuando él sí se la bucó El pana se me quería robar Un carro que yo armé Con mi propia mano Y yo simplemente Defendí mi derecho Pero sin embargo El hermano pollina Estaba indefenso Cuando tú lo eliminaste Lo tenía capturado Ese pobrecillo No tenía manera De defenderse No es lo mismo Porque el oficial Que tú tenías Estaba indefenso Y no intentó robarte El carro más apreciado Que tú tenías Que eso fue lo que hizo Tu hermano conmigo Y por eso ahora mismo Está en el más allá Yo sé que eso no se justifica Pero a mi hermano Nadie me lo va a devolver a mí Como tu hermano No te lo va a devolver a nadie Y yo veo que tú no te has arrepentido Sígueme por aquí Ven por favor Que te voy a dar un consejito Ven Sígueme Te voy a hacer una pregunta sencilla ¿A ti te gustaría vivir? Excelente pregunta Pero Si me das un chance de vida No sé qué pueda pasar O sea Que tú me estás amenazando O sea Yo te estoy dando la oportunidad De que tú me digas Si te gustaría vivir Y tu respuesta es Que si tú quedas vivo No sabes lo que puede pasar O sea Que tú me vas a buscar Y vas a tomar venganza ¿Verdad? De este modo la pregunta Muy bien que esto No va a quedar limpio Ah No va a quedar limpio Ese es el punto Que la pregunta Yo simplemente la hice Para tener una información Porque yo a ti No te voy a dejar vivo Ni te voy a dar una oportunidad Porque tú tuviste el chance De permitirle vivir Al otro hermano pollina Y no lo hiciste Y en esta vida El que ahí es romata Dígalo usted Allá romere Hablamos en la otra vida Gracias por la colección de auto Y gracias por la mansión El que ahí es romata Allá romere Ya su hermano Tuvo justicia Mientras tanto En lo que se averigua el caso Miren que bendita máquina El R8 quedó vivo Y al parecer Él los restauró Porque por lo menos Los vidrios Tuvieron que haberse Explotado con esa explosión Por aquí tenemos Otra cosita Este es el GT500 Que vimos el día Que recatamos Los carros del muelle Por aquí tenemos Otra cosita Más Lamborghini Huracán Loco estoy enamorado De este carro Este carro sin duda A mí me gustaría Modificarlo Y volverlo Twin Turbo Como el R8 Dígan si ustedes Están de acuerdo Con que agarremos Este Lambo Y lo convirtamos En un Lambo Twin Turbo Mi nueva colección De carro Está alta gama Porque también Fíjense por aquí Nosotros ya tenemos Un Porsche 911 GT3 992 Y esta cosita No es un GT3 Pero es un 911 Turbo S 992 Esto es una máquina De verdad Y por lo que veo Está preparado Para arrancone Porque fíjense El bodiquí que tiene Y la rueda Que le pusieron Eso es una máquina De verdad Y si seguimos Por aquí Loco Y como ese pana Tiene una colección De carros De esta magnitud ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible Que ese pana En su colección De carros Tenga un Porsche Carrera GT? Si tú que me estás Viendo No conoces La historia De este carro Investígala Porque eso es Una máquina De verdad Viene siendo Un carro De pita Adaptado Pander En la calle Y en ese carro Fue que murió Una leyenda Llamada Paul Walker De la película De Rápido Y Furioso ¿Qué pampara De carro? Poyina Nosotros coronamos Y yo tengo algo Y es que siempre Cumplo con mi palabra Ahora yo le dije a usted Que si la vuelta Se coronaba Le iba a dar Uno de los carros Ya su hermano Tuvo justicia Pero me gustaría Que usted tenga Una montura ¿Cuál de estos carros Usted quiere? Decida Elija el que usted quiera Y es suyo Yo sé que ando bien Yo quiero el R8 ¿El R8 le gustó? ¿Y por qué? ¿Por los dos turbos Que tiene? Tiene dos turbos Atrapea Bárbaro Bárbaro Se va a quedar Con el carro más rápido Me va a dejar A mí involucrado No, pero no hay problema Yo tengo palabra El R8 es suyo Mi próxima misión Es convertir Este Lamborghini Huracán En un Lambo Twin Turbo Digan ustedes Si el bazucazo Que le metimos Al jefe De los Blue Labels Fue bien merecido Porque en mi opinión En lugar de uno De vida le doba Su caso Por abusador Pero ya que salimos De esa gente Vamos a concentrarnos En otra cosa La colección de autos Así que si te gustaría Que modifiquemos Ese Lamborghini Huracán Y lo transformemos En Twin Turbo Suscríbete Y responde La pregunta fijada En los comentarios También le voy a dejar Mis redes sociales En la descripción Por si quieren seguirme Y mi canal de Twitch Donde todas las noches Estoy en directo Ahora si Sigan viendo ¡Gracias! ¡Gracias!